La abogada de Katrin Mayorga, la chica que acusa a Cristiano Ronaldo de haberla violado en Las Vegas en el 2009, se reunirá con Yasmín Lenard, una supuesta ex de CR7 que hace unos días se lo llamó psicópata y que reveló tener información que lo puede hundir. Lenard aseguró tener grabaciones de Cristiano que respaldan el abusivo comportamiento que tuvo con Mayorga, pero los abogados del futbolista desmintieron que fueran suyas y que él hubiera tenido algún tipo de relación con ella. Ronaldo ahora mismo se debate entre dos batallas legales, la que tiene en España y donde se le acusa de evadir impuestos, y esta otra del otro lado del Atlántico, donde sus acusadores están desesperados tratando de encontrar hasta la mínima evidencia. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.